Hola chicos soy Rico Orión y hoy les voy a enseñar cómo desbloquear las páginas del pase de batalla sin necesidad de gastar estrellas ni subir de nivel Código Super Mario Guión Bros en la tienda chicos les voy a agradecer mucho y muchas gracias a los que ya me apoyan Quiero que se fijen que soy nivel 57 en el pase de batalla También que me faltan 4 objetos como pueden ver aquí para desbloquear la página número 8 Y tengo apenas 2 estrellas Lo que hay que hacer es desbloquear la tinta chicos así es la tinta que le da a uno cuando uno abre cofres como pueden ver acá En todos los cofres de hecho o casi todos creo que dan de esa tinta entonces lo que tienen que venir a hacer es esto Fíjense bien aquí están estos estilos desbloqueables como pueden ver o si son estilos realmente Entonces todo lo que tienen que hacer es desbloquear uno por uno y van a ver miren me decía que tenía 4 Que me faltaban 4 y me dice que me faltan 2, 3 perdón Ahora ya van a ver voy a seguir haciendo lo mismo Desbloqueo otro estilo del atunado del personaje atunado Vayamos a ver ahora a la página número 8 me dice que me faltan 2 Hoy si me faltan 2 recompensas para desbloquear esa página Entonces vamos a seguir haciendo lo mismo Obviamente depende cuántos objetos les hace falta desbloquear para que desbloqueen la página Entonces ahora desbloqueé el tercero y vamos allá a la página número 8 Miren aquí ya me dice que me falta una recompensa porque me faltaban 4 y ya desbloqueé 3 estilos del color del atunado Por así decirlo de la pintura Ahora vean bien aquí vamos a desbloquear otro estilo del atunado Y vamos ahora a la página número 8 Ahí está ahí vamos vamos y fíjense bien ya está desbloqueada Fíjense no gasté ninguna estrella no subí de nivel Solo lo que hice fue desbloquear el estilo del atunado Las pinturas ya saben como les mencioné solo tienen que jugar en batalla real y abrir cofres Y ya van a estar recibiendo la pintura esa Y así van a poder usarla para desbloquear más páginas del pase de batalla Así que suscríbanse, compartan videos, denle like, bye bye